¿Qué te ha llamado la atención de esto que han encontrado, digamos, a nosotros ya lo veníamos platicando, que más de la mitad pueda salir con alguien que está en otro espectro político? Nos parecía muy peculiar, pero no sé a ti qué te ha llamado la atención o qué cifras te han parecido interesantes. Mira, hay varias cosas que vale la pena, mucho la pena rescatar. Primero quiero comentar por qué hicimos este estudio, ¿no? Creo que es fundamental conocer cuál es el papel de la política en las citas y qué impacto tiene a la hora de que nosotros estamos buscando una pareja potencial. Entonces, de los hallazgos que se derivan de esta encuesta es que la política sí impacta, sí importa a los mexicanos. Y es un filtro independientemente del tipo de relación para muchas personas, ¿no? Que buscas tener, ya sea a largo plazo o a corto plazo. Incluso para el 22% de los encuestados dicen que son más propensos a conectar con alguien en una app de citas cuando en el perfil se muestran las inclinaciones políticas. Y, por ejemplo, en Bumble lo puedes hacer si usas la insignia de interés. Hay una insignia de interés que se llama política. Y también puedes filtrar para que te salgan personas que también tienen ese mismo interés. y tú puedas conectar con ellos de una manera más fácil. Otra cosa que se me hizo súper interesante es cuando hablamos de política en el dating. Y el 40% de los mexicanos encuestados creen que es importante discutir respetuosamente, obviamente, las opiniones políticas en una primera cita. De acuerdo, sí. Eso nos ahorra. Totalmente.